Siete de la mañana, veintidós minutos, saludamos a esta hora al representante de la Cámara por Cambio Radical, el doctor César Lorduy. Representante Lorduy, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días Luis Carlos, te advierto que estoy bastante ronco, estoy un poquitico agripado, como consecuencia de esas idas y venidas a Bogotá con el frío que está haciendo allá, y sin embargo estoy aquí atento para ustedes. Gracias por darnos unos minutos a esta hora representante Lorduy y por sacarle un poquito el cuerpo de la gripa para podernos hablar. En las últimas horas se ha hablado mucho de lo que sería la presencia de varios micos en la reforma a la justicia. Se dice que se están cambiando los requerimientos para aquellas personas que quieran aspirar a lugares como ser magistrado o ser fiscal general de la nación, que se estaría haciendo la presentación de micos para ponerle una chaqueta a los puestos que estarían siendo afectados por estos cambios. ¿Es cierto que se están metiendo micos de este tamaño en la reforma a la justicia? Lo primero que hay que mencionar es que este es un proyecto de acto legislativo que por ley debe tramitarse en ocho debates. Este es el primer debate de ocho, lo cual significa que una cosa es cómo puede ser propuesto, otra cosa es cómo puede ser aprobado el primer debate y otra cosa es cómo finalmente puede quedar. Lo cual significa que lo que puede estar debatiendo es en este momento con algunos niveles de preocupación y obviamente uno está en disposición siempre de escuchar a la ciudadanía y hacer los ajustes que correspondan. Es un primer debate de ocho, o sea que no hay nada absolutamente aprobado en términos finales. ¿Y qué es lo que fundamentalmente preocupa en una lectura que pueda hacerse de manera distinta, como válidamente también lo puede hacer cualquiera? Que en el proyecto inicialmente se contempló unas propuestas, posteriormente esas propuestas fueron enriquecidas por los coordinadores ponientes, de los cuales yo no soy uno de ellos, y ese producto de incrementar o de aumentar algunos elementos en la propuesta terminó estableciendo algo que se llama experiencia relacionada. La experiencia relacionada son una serie de atributos, competencias y calidades que las personas adquieren de manera simultánea, complementaria, anterior o posterior, haberse obtenido un título profesional determinado. Pero además que acepta el hecho de que hoy, y si lo visionamos dentro de diez años, pudiera ser supremamente interesante, existen dobles titulaciones. Por poner un ejemplo, en la Universidad de los Andes, con la que, digamos, tengo algunos niveles de simpatía, tú puedes estudiar Derecho y al mismo tiempo puedes estudiar Artes, o puedes estudiar Arte y al mismo tiempo puedes estudiar Derecho, por poner algo que aparentemente pudiera no ser complementaria, pero que en mi caso, si yo volviera a estudiar Derecho, estudiaría Arte de manera simultánea. Entonces, ¿eso qué significa? Significa reconocer una realidad, como de alguna manera también lo han reconocido, digamos, los señores del Servicio Civil, que para efecto de acreditar experiencia se tiene en cuenta la experiencia relacionada. ¿Qué pasa con esos cargos? Que con esos cargos los señores del Servicio Civil no se pueden meter porque los requisitos los establece la Constitución, y lo que se ha establecido por parte de los coordinadores ponentes es incluir lo que se llama experiencia relacionada. Sí, pero representante, permítame ahí entrar en materia para preguntarle porque es que hay muchas quejas incluso para la elección de Fiscal General de algunos abogados que dicen que no solamente hace falta ser abogado, sino que debería el Fiscal General de la Nación ser penalista, porque hay que manejar unos temas de fondo estructurales como el hacinamiento en las cárceles, como las garantías excesivas, como algo de lo que se quejan mucho los abogados y es la igualdad de armas y el papel que está desempeñando la Procuraduría en las audiencias, que siempre está del lado de la Fiscalía, etc. ¿A usted no le parece que para manejar la Fiscalía General de la Nación debería haber un mínimo conocimiento técnico de cómo funciona el sistema penal? Sí, eso puede ser válido. Yo no lo desconozco, pero tampoco desconozco que hoy el Fiscal General no tiene ninguna competencia en materia de investigación, no tiene ninguna competencia en la iniciación de un proceso, no tiene ninguna competencia en labores de recolección de pruebas. El Fiscal General es un Fiscal General que tiene que tener conocimiento de penal y que lo ideal es que sea penalista. Totalmente de acuerdo. Pero eso no necesariamente significa que alguien que no sea abogado penalista no pueda tener esas mismas condiciones si con la experiencia relacionada pudiera recibir esa información. Por ejemplo, ¿por qué un abogado candidato a fiscal sin ser penalista, pero sí tener una experiencia complementaria, por poner un ejemplo, en criminalista, podría tener las posibles calidades igual para ser fiscal? Lo que quiero decir esto es que la última palabra no lo está. Este es el primer debate y obviamente podrá ser enriquecido. No excluyo ninguna posibilidad. Lo único que defiendo y seguiré defendiendo es la experiencia complementaria. Si el Congreso ratifica como la ciudadanía lo ha establecido, como hoy en día está, como inclusive lo propusqué yo, de que el fiscal sea abogado con experiencia en una cosa y además complementaria en otra, perfecto, no tenemos ningún inconveniente. Yo registré una proposición en la cual contemplo la posibilidad de que el fiscal no debe cambiarse de las condiciones que hoy tiene en la Constitución en el sentido de que tiene que ser un abogado. Bueno, representante Rodurduy, esos procesos, o sea, digamos la verdad, estos proyectos normalmente se hacen como un traje, desastre a la medida de alguien. Uy, caramba. Sí, sí, estoy mal. Sí, sí, sí. Bien maluco. Bueno, entonces le hago esta pregunta. Esos son como, le decía que esos proyectos son como trajes que se hacen a la medida de alguien. ¿De quién? ¿Quién está interesado? ¿A quién beneficia? ¿Quién estaría detrás de un proyecto como este para que se cambien esas condiciones y para acceder a la posibilidad de ser fiscal, registrador, magistrado? Yo parto del principio de buena fe en el sentido de que cada proyecto tiene el propósito de beneficiar al país. Esa es la razón por la cual yo estoy en la Cámara de Representantes y dejé mi actividad privada para dedicarme con alma, vida y corazón a servirle a la gente. Yo parto de una presunción de buena fe. Pero si obviamente hay elementos como los que tú mencionas, puedes estar plenamente segura que yo haré exactamente lo contrario de lo que el Sastre quisiera ser. ¿Qué parto del supuesto? La procuradora acaba de ser elegida. El registrador apenas va a tener un año. El defensor del pueblo prácticamente tiene el mismo tiempo. El señor Contralor tiene año y medio, casi dos. El Congreso que está aprobando esto, que yo no sé si en esta legislatura se termine de aprobar, puede cambiar en las próximas elecciones. Es decir, aquí hay una serie de circunstancias que uno diría, bueno, ¿este traje para dentro de cuántos años es? Porque si ese traje lo estamos confeccionando para ser estrenado dentro de cinco años, pues obviamente habrá que tener una serie de variables, entre ellas garantizar que quienes están apoyando a ese Sastre, que no soy yo, pueda estar inclusive reelegido en el Congreso. Eso es un supuesto bastante apostador sobre la base de que quienes inclusive están hoy en esos cargos van a aspirar dentro de cuatro años con un Congreso igual o diferente a unas posiciones que posiblemente en estos momentos se señalan. Yo diría una apuesta de largo plazo que entre otras cosas es supremamente variable, porque ¿cómo se haría para tener un Sastre cuando el debate apenas inicia? Faltan siete debates. Hay compromisos inclusive de modificar la ponencia para segundo debate en la plenaria de Cámara, en el cual hay tantas incertidumbres y nadie puede tener la certeza de que va a salir de una manera o va a salir de la otra. Yo me niego a pensar que en estos momentos hay un Sastre. Por lo menos yo no tengo ni lagú. Son las siete de la mañana, treinta y dos minutos. Al representante de la Cámara por cambio, radicar César Lordui. Gracias por darnos unos minutos y atender este debate, a pesar de su evidente catarro. Esperemos que solamente sea eso, nada más. Muchas gracias, señor Lordui. Muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.